Ayer el ataque fue muy bueno. Me dijeron que no jugamos tan mal ayer, ¿verdad? Es verdad que la derrota fue muy parecido, tío. Fue muy parecida el año pasado, pero bueno. Sin más. ¿Tiras un gancho a la trampa o…? ¿Nos quedamos aquí, no, o qué? Un campamento aquí. Hostia. ¡Cadaos aquí, quedaos aquí, quedaos aquí! ¡Cadaos aquí, quedaos aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No os hagáis! ¡No os hagáis! ¡Paciencia, paciencia, paciencia, paciencia! Hostia, pero nos has señalado. Yo me tengo que ir a top. ¡Paciencia, no! ¡Paciencia, Reven, paciencia! ¡El fair, el fair, el fair, el fair, el fair! ¡Dale, dale con todo! ¡Para mí, por favor! Bien, gracias. ¿Está con medio? Eh… A mí no me hace falta pull con uno, podéis iros. Con uno voy bien, vene, vene. ¿Qué te queda para la Koopa, que me tienes otra? ¡Para mí, vene! Yo me la puedo, me tengo que ir arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto ya ha roto de la línea. Es que rápido hay algo, o sea, la fin tenéis de peo, ¿no? No, ya había muerta. Es que no hay respawn casi en nivel 1. Al morir ya naces, casi. Boling de pereza, eh. Es. Bueno, cualquier gancho es kill, eh. Casi, casi no tengo ahí ahora mismo. Flash. Buena. Algo me dice que el boli va a venir, ¿no? ¡Qué pesadita! No tiene flashes, pero… ¡Odio! A ver, la serafin me sirve bastante, eh. ¡Uh! ¡Vaya pro, ¿no? Buah, el putísimo escudo, loco. ¡Madre! ¡Va, boludo! ¡Joder! ¡Qué menos tenemos aquí, por favor! ¡Uff! ¡Era buena! ¡Qué lástima! ¡Era buena, era buena! ¡Ah, boludo! ¡Pero estoy guay, me cara mirada, ni que sí! ¿Estoy muerto, maybe? ¡Pues a buen weekend, top! ¡Pues a buen weekend, top! ¡Nope! ¿Cómo está Warwick en top? Eh, Reven. Eh, bien. A ver. No le ponemos idear, ¿verdad? Diviar a Warwick es odio, debo recordar. Pero tiene Barrio. Un balcón en la mierda. Lo voy a pegar duro aquí. Sobre todo, yo creo que me va a venir a gankear el Bolivar. ¡Hola! Bolivar en Río. ¡No vení bien! ¡Sas de! Dale duro, guantelete. ¿Me viene de arriba? Vale, me he metido la bola. Sí, está arriba, está arriba. Tengo y knife pero no se voy a tirar. No, no, no. Se hace con él, este no lo venía. ¡Eh, sí! ¡Hemos mejor baqueado, vamos joder! Que le meto otra vez. Pero sí, no pasa nada. Este tendrían que haber baqueado. Se la afina ha baqueado. Histórico. Podemos baquear en la siguiente wave. Y ya está. Es gratis. Bueno, ahora ya voy. ¿Soltas? Me llamo de mana, ¿no? Bien bien. Vamos a pushar este y nos baqueamos. Mana, esto. Quema del protobelt. Creo que se hace el protobelt con esto, ¿no? Depende. ¿Quieres ir a P? Claro, si quieres ir a P. Sí, sí, fuera P. Me tengo que ir, eh. Nada de tonterías. Al Luni. A tomar por culo la wave. Igual la malignidad entonces, ¿no? Una protobelt… A tomar por culo la wave. ¡Mierda! A tomar por culo la wave. Literal. O a la familia llorando. Esto es inhumano, coño. Qué pereza de línea, tío. Arriba no tienen Ghost. El Boliviar tampoco tiene Ghost. ¿Cómo estás, Shaquette? Bien. Tira esto. Tírame una foto, que se vea. Lo que es un escándalo es que Letral no baquee. Eso sí que es un escándalo. Ya, tira la lágrima. Ya, pero el serio del anterior, ¿no? No baquea, ¿no? Lo haría. Le voy a intentar meter una Nibia, eh. Por la espalda, ¿vale? Déjame darle un Trader, güey. Tengo R, ¿vale? Sí, sí, sí. No te voy a tirar. No te voy a tirar. Vale, vale. Me cago en su puta madre. Perdón, ya estoy. No tengo más daño. Lo siento. No tengo más daño. No, no, espera, espera. Eres un hijo de la Grecia, puta. Tío, es duro esto. Arriba le tengo fricciado, eh. Es gratis este, tío. No tenía R tampoco. ¿Sabes cuál es el problema? No es coña. Yo era así. Ah, puta. Ya, con la R, fácil. Pero bueno. Voy a Warwick, ¿qué? Al top. Vale. Lo tengo fricciado. El tío no se asoma, pero se acabará teniendo. Vale, no tiene como hay que aprovechar eso. Cada vez que no tenga la extra… Voy, eh. Estoy yendo. Llego, 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 llego top. Llego top, llego top, llego top, llego top. ¿Lo has tujado? Está el jungla, ¿no? Ah, no. What? ¿Por qué están jugando así? Tiene serafín, tiene serafín. Me lo creo, güey. Soy extremadamente malo. He fallado la R, tío. Ya, ya lo he visto. ¿Me ayudas a pushear la wave y así te llevas algo? Eh… No. Voy a ir al dragón. Madre mía, tío. No se puede hacer nada, loco. Ya. Esta línea… A ver, tiene mucho rango. Si dejamos rebotar la oleada, maybe. A ver, ahora se va a pushear hacia nosotros. Tío. Vale. No creo que va a salir a la línea esta. Nada más, no. Yo creo que yo te estive harto. ¿Me le tiras para vaquear con la wave así? Tírame una foto, Tom. Vamos a dejar la wave así. Bueno, tranquilo. No está mal, eh. Puede ser peor algún amigo, güey. Es una partida de roja esto. Literal, pero es que no hacen nada ellos. Ni botas ni pollas, chicos. Sí, sí. Cuando vengan… Cuando vengan, te tiro ulti a Seraphine. Es que estaba pensando en ir por línea para bots, pero… ¿Creéis que ganamos el trade? Yo creo que sí, ¿no? Sí, a ver. Tendríamos que matar dos pa' dos ahora con… A Seraphine, si le metes ulti de Kalista, le matamos… No, no. Le debe de estar a puntito de volver. Voy ahora a medio. Voy a intentar forzar algo. Sí, sí. Le forzamos. Vale. Si vienes Seraphine, te tiro ulti. Voy a estar robando con esto, tío. Mmm… No sé si hacerme Kraken o Jomu. Ignite, Ignite. Ah, que está el… Estoy yendo a medio, estoy yendo a medio. Madre mía, tío. Justo… Primero a jugar de vez que jugamos agresivo, viene el puto Olivier, tío. Histórico. Tranquilo, que era broma, tío. Me fumé un petardo. ¡No! Ah, bueno, estaba un poco tocado. Sí, sí. No, no, estaba. Reven, no matas, ¿no? Aquí. Gua, no sé yo, eh. Míralo. Es 270 de vida. Ya, pero hay resistencias. Pego 330, pero claro. Estoy bastante jodido, ahora mismo yo. Puedes ir a romear, eh. Puedes ir a romear, si quieres. Estoy bastante jodido, ahora mismo. Estoy bastante jodido, tío. Voy a volver quizás a medio, no lo sé. Sí. Me debería haber hecho yo ese dragón, pero estoy gancando mucho. Estoy yendo a medio por la vía de atrás, eh. ¡Por la puerta del rey! Me cago, este puta madre. Y te pone la puerta. Dale, si quieres. Esta puerta. Me cago. Miss Warwick, no sé si se está yendo a medio. ¡Ojo! Lo tenéis ahí, eh. Estoy, estoy. Podemos pelear, podemos pelear, podemos pelear. ¿Peleamos? Pero que se ponga a sena, que se ponga a sena. Mira, mira, mira. Sí, pero tengo que pusiar la wave antes. ¿Qué cojones hace el Warwick? No lo sé. Se ha fumado un porro como una casa. Siguen por aquí, eh. A la serafín la podemos utilizar. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Voy de Slalom, cabrón! ¡Ey, ey, 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 ey! Nada, ¿no? Hola, nada, ¿no? Hola, nada, ¿no? Hola, nada, ¿no? Es que no podemos meternos ahí. Tengo ulti en dos. Tengo ulti en dos. Never mind. Tío, puta, tío. Quiero irme a la puta cama ya. Dios mío. Viene con el TP Warwick, eh. Quiero irme a la puta cama ya, chaval. Dios santo de mi vida, tío. Oh, man. Dios manto de mi vida, tío. Dios santo de mi vida. Quiero irme ya a la puta cama, tío. Hostia puta, tío. A veces vale la pena morir con tal de reírse. Vamos. Me está viendo. No puedo ganarme. No sé si el protomelte es una buena build, pero bueno, me la voy a hacer. Locura, locura, locura. Dios, pensaba que era el pesón. Se ha tirado flash y se ha metido la trampa. Están aquí estos tíos, no creo, ¿no? Yo voy a ser un bicho de gente. ¿A quién está aquí? Tengo un ultragordo. Llegando. Está solo. Oh, Dios. ¿Eso es un TP? Sí. Oh, esto ha sido trágico. Ya, loco. Ya. Fuck. Me empalentone. Ya, se la jungla va fuerte. La ha cagao, la ha cagao. Sí, 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 sí. TP al moco. TP al moco, eso es de Quentin. Hostia. Estoy completamente jodido, tíos. A ver, tenéis al top lane jugando literalmente solo cuba. El puto Reven es normal. Pero, pero, ¿qué tengo que ver en esto? Esto pasa, chicos. Mirad el farming del Warwick, eh. Yo voy a ser un bicho. Esa partida la carreo. Espero. Eso. Pasa complicado. Yo con Nuno no tengo ni puta idea. Que nada, que nada. Que nada. Es que no está farmeando, eh. O sea, quizás está en medio otra vez, eh. Porque es que no puedo farmear aquí. O sea, ¿se lo vais a joderme aquí? Miss Warwick. No forcéis pelea. Está mucha pereza, jugar así, tío. Está mucha pereza, tío. Da mucha pereza, jugar así, tío. Manivia está por aquí. Aquí no está con muestra. ¡Machando ahí! Manivia aquí. Warwick sigue sin estar aquí. Vale, aquí ya está. La LR ha jugado que el final no. Lo de LR no. Supongo que será esmeralda otra vez, tío. Lo de las bondings y tal no lo entiendo. Oh. No sé. A ver qué. Hombre, que no vende minions. Vete a matarle, bro. Joder, le trae al du. Qué pesados, colega. Lo estaban pasando y ya se acabó la diversión. Venga ahí, tío. Venga ahí, tío. ¡Me golpeó mi casa! ¡No! ¡Me cago en vuestra puta madre! Lo matáis, eh. ¡Chupadla, patitasos! Esto me viene increíble, loco. Espérate, espérate que esto no ha terminado. ¡Quieren terminar con el bolas! ¡Me cago en cristo! Qué pesado es este puto anormal, colega. Bro, ¿quién no para de pinguear? Tú duele, LR no puedo hacer nada. O sea, ¿quién puede hacer esto? Me jodas, loco. Me estoy yendo a medio. Hostia. Te lo voy a morir. Es que nada, tú eres Shaco. No tenemos 800 daños. Ok, good. Eso va a bajar la cara a Nivea, tío. ¿TP al moco? ¿TP al moco? El Warwick está en bot, eh. Voy a tirar top. Eh… ¿Se van a hacer dragón? El Warwick está en bot. 10,50 de farm el Warwick, eh. Ya, ya. Mola mucho, tío. Para tu diversión es de puta madre. Lo que estás jugando la partida, mamando polla… Es diferente. Sí, tengo yo culpa de… Para tu gameplay de Reven HD gameplay, el gafas tío es de puta madre, tío. Perdón, perdón. Estamos mamando polla. Ya, ya. Es que has jugado una de carry en top y no te has movido en toda la partida. Ni lo vas a hacer, lo sabemos, tío. Pues he tirado R. Mando un saludo a toda la gente del Reven HD gameplay, tío. Están tres kills. Está siendo la polla, tío. Estás ahí jugando contra los minions y es súper emocionante, tío. A ver si matas al canon minion. De hecho, venga el dragón, eh. El R está en top, podemos hacer break. Bremen ha venido al dragón. Esto es como cuando viene el rey de España. Espérate que me pongo los zapatos. Un segundo, que me va a poner el traje. De verdad, tío. Voy a tener la culpa de que… Me voy a poner el puto traje de la velada, tío. Me voy a poner el puto traje de la velada, tío. Sí, sí, sí. Podemos entrar, eh. Yo tengo R. Llego, 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 llego. Llego, llego, llego. Dale, dale. Te tiro la R. ¡Hijos de la gran puta! ¿Ganáis el traje o no? Sí, sí. Ayudad a la revente. Sí, sí. Blow, buena. Buena. El R está jugando solo, mira la puta rata. Tú es de coño. ¿Nos hemos hecho el drake? Hostia, nos lo han quitado. Está viendo mala hostia. No sé si lo he llevado o no. No lo sé. Me lo he llevado o no. Me lo he llevado o no. ¿Vienes, Ibai? No. El redreal… El redreal que lo es, tío. Puedes perder un smite con uno que tiene la cuesta que pega 4k. No, pero no tenéis smite. Smiteé con la Q. Se llama la Q. Estaba carno. Le intenté con la Q. Mátalo, por favor, como sea. Tiene chat donde 600 el redreal, eh. Dale, dale, dale. ¡Bien! Hostia, qué putada. Qué putada, bro. Ya lo siento, tío. Te la podía haber dejado. Estamos bastante clean. Ay, ay, ay. Pea, pega, pega, pega. ¿Tienes algo? Te van. ¿Quién te va? Es la Seraphine, la Seraphine. Anivia aquí, sin huevo. ¡Voy! Morri. No sé si puedes tanquear. ¿Te pegas? No creo. A ver, si le das la vuelta y me juega agro. Agacho poco, pero… ¡Me la juego! Yo sí, yo lo reviento. Va a caer, va a caer. No voy a clicar agro. Te va a poner el muro, ¿no? Ahí está. ¿Me entiendo? Le tiró el golpe… Esplas, esplas, esplas. Ah, que regalo. Se acaban esta. Qué locura que engresa, hombre. Qué ostia puta. Oh. Qué locura. Lo que represento con las bolas. Qué locura. Qué puta locura. Qué puta locura, tío. Representa. Representa. A ver, gente, subo todo. Aquí está el… Vale, me compro esto. Me ha recuperado, te hemos shatado. Un poco raro este tío, ¿no? Es raro lo que acaba de hacer. Pero entra el que lo es. El flash ha sido raro antes. No, no, lo que ha sido raro es… No sé si ha sido raro. Lleva Kaka. Te peas, Moku. Te peas, Moku. Riven es el que mejor juega y el que más flameo se lleva. Se llama Riven. Riven es el carnet. Riven. Voy a… Estoy yendo aquí al de dando, ¿eh? Hay que pillar ese shutdown, ¿eh? ¿Me ayudáis a este? Sí. ¡Vamos! Están en medio, están en medio. Os van. Os van desde medio. Os van desde medio. ¡Joder! Los tengo detrás, cuidao. Yo estoy, eh. No queremos pelear, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que queremos pelear. Alguien tiene que defender medio. Alguien defienda medio. Alguien defiende medio. Alguien defiende medio. Alguien defiende medio. Alguien defiende medio. Cuidado, chocas. Alguien defiende medio. Yo no puedo cruzar. Estaba cerca de esto, lo siento. Voy a ir conmigo. TP. Lo matamos, ¿eh? No sé quién es, el guardi. Sí es el guardi que está muerto. ¡Hostia, me cagué encima! ¡Me juro! Te tiro escudo, eh La torre, la torre Torre mucho Buena Buena Buenas cajas Ah, no, está en escudo Buena Vamos, eh, vamos, eh No hay torre, no hay torre, no hay torre, tío No muráis, no muráis Locura, locura, locura Me la ha liao, que flipa Dragón en 40, eh Hay que hacer esto, es punto de alma Cuidado, que tengo que ir en pase Estoy allí O sea, el error como me la ha liao No la he visto venir Es bueno el cabronazo, eh, tío Dale Reven, carrila, esto es flipa Tiro TP directamente, eh, para poner trampas También es cierto que os estoy subiendo Es infernal Chino, el Choca está jugando en uno y está jugando un tremendo por red Facilito Cumpliendo ¿Estás en master en esa cuenta? No, estuve en casi grandmaster Entonces eso sube el elo ¿Tengo bien? No me daño ¿No tienes daño? ¿No tienes daño? Os van a ir, os van a ir Lo presiento Hay que hacer dragón, eh Es troll No, que no es troll, mira Me culo Oh Me comí un vergon Claro, lo vas a caer Hay que hacer esto, eh Te hemos trollado con eso, eh Claro Síiii A ver si ves Caen, quizá Ay, estás muerto Lo hice mal Ganemos tiempo No, 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 que te lo roba Que te lo roba Es una troleada ¿Está aquí? Tenemos Kalista, eh Kalista bien Dale, dale Kalista vienes, tío Caen está jugando Pero si ¿Quién está con vosotros? ¿Hola? Soy tonto, soy tonto de culo Me han dado por culo, Virgen Santa ¿Hola? Vale, estábamos haciendo el baile A ver No, no, no Estaba ya abajo acá No te la he dado que yo ¡Histórica! Es que juega raro al LoL No, coño ¿Cómo que raro? ¿Por qué raro? ¿Le pegas? ¿Lo veas? Ah, me he jugado un paro Lo ha shao mal, encima que has pasado a otro lado. Letreal, es imposible darle una skill, chaval. Va cargadísimo, ¿qué dices? Lleando. Go, 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 con todo. Para que no me pude ir a farmear. Letreal, ¿ese qué es, tío? Tengo que irme a farmear, pero os vais a morir. Ya me la liando. Estoy vivo. ¡Hijo de la puta! Vamos a… A por la serafín, cuidado con su R. ¡Ay, qué fuerte! ¡Retrasaos! ¿Nasher? Nasher, Nasher. Nasher, sí, sí, sí. Coño, entrar al saporto, tú. Muy fácil, muy fácil. Fernstein 1. La serra… El varón, loco. No, sí, también. Riven es el que mejor juega y el que más es la vea. ¿Cómo tiene que ser, coño? ¿A quién pintaban los tampos a Messi? ¿Cómo van a pintar a Sergi y Roberto, coño? Tienen Sergi y Roberto, Nuno. Oscuro. No tengo fire. Vale. Vamos, let's go. Vamos a medio. El Sabaner, este es Hextello. Medio. Se puede poner con una rama y básicamente es para… Si tienes el flash, lo cargas y haces… ¡Pum! Está bueno, lo pueden cortar. Vamos a medio. Yo tengo telepore, o sea, puedo ayudarme. Golem, que duermes efectiva la corriente. Estoy medio, Reveno. Cuidado, Sky, no te mueras. Estás ni bien, pero estás ni bien. Que se preparen… 18 segundos me quedan. Podemos ir… ¿Podemos cazar a alguien por aquí, Reveno? Yo soy… Mira, vas a hacer el salto por aquí. Uy, no saltas, joder. Estoy llegando y voy con bola. Voy con bola y me la pela. Lo que pasa es que estamos solos. ¡El salto por aquí! ¡Puta! Buah. ¡A la mierda! ¿Estoy muerto? Nada, tengo escudo. Cuidado. ¡Oh, hostia, me he reventado! ¿Qué es lo que te ha traído, lo de Seraphim? ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Nos han jodido el juego. ¿Te ha ganado de pasar? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Quizás me haya calentado un poco, la verdad. ¿Qué cojones? Tú, que estaba mirando la pelea de bot de necro. ¡No me jodas! Estaba mirando la pelea de bot de necro, tío. Te lo juro, me he cuajao. Estaba mirando a necro el 1-1 contra Nibia, tú. ¡No me jodas! Hostia, pues lo del medio yo creía que lo ganábamos, pero… No, 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 lo ganábamos, lo ganábamos. Yo no he pegado. Ah, vale. Lo ganábamos, lo ganábamos. I understand. Now I understand. Si ha sido close, lo ganábamos. Porque yo no he pegado nada. Sí, sí, o sea, al puto gordo lo matábamos, coño. Al Bolívar. Lo reventábamos, yo creo. Arnaud. Es que estaba muy intenso, tío, el 1-1 de necro. Estaba viéndolo. Go, 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 go. Vamos a por el pájaro. Okuna. A por este, a por este, a por este, a por este. Vamos a ver. Que, creo que escuchar. Oh, no! Pío! Oh! Bien, bueno, 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 bueno. Hola! Hola, 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 hola! Vale, 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 vale. ¡Lo pillaste! Warwick, ¿qué? Warwick, atrás. Lo matamos, lo matamos. Lo reviento. Toma. Facilito. Voy a despedirme con una play, ¿vale? ¡Qué buena es, Sky! ¿Qué le hiciste? ¡Ah! ¡Hostias! ¡Más! Bueno, lo he intentado. Es Drake 14 cuando vacuéis. Drake 14. Vamos a hacer el dragón ya. Vamos a hacer el dragón. ¿Pero puede venir aquí al dragón? ¡Ya, chigar, chigar, chigar! Troleada histórica de este tío, pero troleada, loco. Vamos a perder el Drake, en serio, no me jodáis. No, no, no. Voy para allá. Estamos llegando, sháquete yo. El sháquete hace mucha pupa. Claro. Sí, sí, estamos rotos, chavales. Cami tiene una partida histórica, de verdad. Alguien tiene que subirla… Alguien tiene que subirla a algún sitio. Esa partida ha sido… Pero… Pero me ve la historia ahí también. Bueno, tranquilo. ¡Hijos de la gran puta! Te pillé. No, no lo vas a ver, chocete. No lo vas a ver. No lo vas a ver, chocete. No lo vas a ver. Es que tampoco se ha pegado. Ya, tenéis ahí. Tienes ahí, las kilogratas, chavales. Hostia puta. Hostias. 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 Es que no me ha cagado un histórico que acabamos de hacer. En verdad, tenéis al Warwick, chavales. Muy gratis. 100% muerto. No, yo tengo que pegar al que tengo delante, tío. Obvio. Oh my god. ¡Soy viejo, soy viejo! ¡Soy tonto! ¿La serafín cura o solo por los escudos? Sí, cura también. ¿Nos terminan o qué? No, no terminan. Buah, pues igual sí, eh. Dos segundos si mueres, mira. Uno, dos… Aguantad 10 segundos, por favor. Ni pero voy. ¡Ey! Yo nada, fumarme un petardo. Soy muy bueno jugando al puto juego, es lo que hay en la realidad. No sé por qué, pero todo ha salido a por ti, o sea… Claro, porque soy una puta bola gigante, cabrón. Vale, vamos a Nashor. A ver si pillo 100 nada más, estoy cerca. El shakete mini es mola. Vamos a hacer Nashor, dragón… Nos ha salgado el pecho. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Nada, ¿no? Están haciendo Nashor, Dios. Hostia, una ulti de Kalista, tú. ¡Pues amarrar, chaval! ¡A la puta mergawarra! Nashor, 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 Nashor… Voy a poner trampas, eh. Aquí no entra ni, Dios. ¡Vamos! Ibai, ponte alineado con el Nashor, que te sube. Vale, sí que entra, eh. Vamos a por él, eh. Jola. Acabamos, 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 acabamos. Eh, medio o top? Abajo, alguien tiene TP, ¿no? ¡Sárgame los cojones! Vale, fuchadlo. Vale, me tengo que cacar, ¿no? ¿De Warwick nada, no? ¿Cómo puedes defender Necro? Ese que está allá, Vai. ¿Qué quieres que haga? Tú que tienes TP, sí puedes defender a Warwick. Sí. No, no, defiende y defiende, estoy yendo por ella. De hecho, sí. Estoy muy solo aquí, estoy solo con Ibai. Hay que declinarlo. Ibai, ayuda. Me ha tirado dos. ¡No, hombre, no! ¡No! A ver, hombre. Ulti Warwick. Torre, torre. ¿Qué es lo que hace? ¡Aaah! Vale. Hace un área. No es el tercer impacto. Vamos jodidos, eh. Sí, pero yo aquí tiro todo, eh. Si nos matan. No nos matan. Me voy para atrás, eh. Necroma ya va a ser. Warwick en tu espalda. Vale, me quedo, me quedo. ¿Sky? ¿Me caricas? Qué flash más bueno, tío. Para comerte un golpe de torre tan clan… ¡Hostia! Yo soy humano. No se muere, tío. Es imposible, loco. Es imposible, loco, de esquivar ni nada. Bien, joder, ya ha gustado. Todavía es lo duro, lo de David. ¿Dónde está pegando esto? Mola… Yo pensaba que había un montón en top y me han venido dos, ¿sabes? Apen. Tres. Cada partida es así, tío. Es que locura, eh. Que nos falta esos cales, tío. Un puto Shaco medio y yo en uno AP jungla, tío. Me cago en la puta. No, no, no. Escucha, escucha. Aquí el que no es normal es el de top. Ah, no, no, no. No te has sentido nada. Riven siempre se lleva la flameada y es el mejor, tío. Pero… Riven. Pero… O sea, a ver, una zona tope es más normal que un Shaco medio. Lo que no es normal es llevar esa gafa que lleva Riven, tío. Eso ni que no es normal, tío. Es que me parece acojoar antes, tío. Lo juro, tío. Es que lleva la gafa de Carlitos de Conta B, tío. Me tengo la polla, tío. Eh, tercer infernal es gratis, eh, para mí. No lo necesito, chicos. Vale. Vamos todos juntos y ganamos, ya. Mierda, estoy muerto. Tengo ulti de Kalista. Estoy yendo. Vale, ¿quién mete el pecho? ¿Puedes meter el pelón de Shaco o algo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, mira, pum. Dejad mucho, me compro el filo infinito, tío. Vale, lo vendemos. Pero no podíamos llegar. No, no podíamos llegar. Mira, 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 mira. No, no, ese no nos interesa, Ibai. No, pero tienes ulti de Kalista, ¿no? Estoy ya, estoy ya. Pero te reviento, eh. Ahora sí, ahora sí. Peleamos, peleamos aquí. Vale. Buah, ni de coño. ¿Bueno? Puedo pegar, eh. Me muere escuchado. ¡Hostia! ¿Cómo ha visto ese tío? Buah, está jodido. Eso, pero eso, no ha podido haber. Es imposible que vaya a visto. Es que, es que jugar contra Nibia con este campeón, ostias, me está dando dolor de cabeza. Jugar a Nibia contra este champion, me está jodiendo, pero lo más grande. No, no salto si para el Crab. La galera huela a mierda. El lateral ese quién es, tío. Huela a mierda. Vamos medio. Tengo Huracan, ya. Estoy full build. Huracane? Huracane, ya. ¿Te ha quedado un gem? Ya, pero bueno, con Huracane ya… Desempolvo la Kalista, ¿sabes lo que quiero decir? Ya. Vale. Yo estoy completamente roto esta parte. Tengo heraldo de X-Peke. Oye, ya sube, sube. Vamos con todo. Tengo una cosa, como Nibia se descuide y no tenga el muro, como se coman una bola… Hostia, tienen un puto problema. Hacemos el red y nos pegamos en medio. ¡Hostia! Hostia. ¡Estáis aquí en la fight de medio! Voy, 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 voy. Voy y me la pena. Voy y me la pena. No tiene muro, eh. No tiene muro. ¡Anibia, anibia! Hay que ayudar a Warwick. ¡Anibia! Por lo menos. Voy a poner el R a tú. ¡La hostia que les he dado no tiene sentido! ¡Tenéis que ganar en esa fight, por Dios! No, no, no. Sí, sí, ganamos, ganamos. Hostia, me tenéis que ayudar. Hostia, me tenéis que ayudar. No puedo, no puedo. No puedo entrar ahí. No puedo entrar aquí. No puedo entrar ahí. No me jodas, tío. Yo tiro los TP en todavía. Vean tres tíos ahí. ¿Dónde tiro los TP? Perfecto. Tengo que curar. La hostia que he dado. Es que me gustaría ver el daño que ha hecho esa fight. Se han pegado 800 en área, a todos. es pena no ser nivel 16 hubiese pegado mucho más que mira vaya opción, 2000 de daño en área yo tengo ulti, 3 segundos uff, que salvado vale, yo no estoy en 15 mirad el muro, chaval es enorme mira Serafín, me está jodiendo la puta vida joder, me está tocando los cojones tío ¿cómo ganamos esto? ¿el real quién es? si no hemos ganado y le he metido el combo entero a Nibia, yo ya no sé que más hacer a ver, es que la Nibia la tiene que pinchar necro con la daguita o algo venid Nashor, lo hacemos lo rushamos Serafín está en base es gratis Serafín está en base, es gratis mierda, fallé lo smiteo yo lo smiteo a 1700 vale, 1, 2, 3 smiteo me la apelado estoy preparado para luchar venid con Blitzkamp nos pongamos, nos pongamos en top mira, 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 le pegas a este o sea, hay algo nuevo fuerte, tío necesito ayuda, eh necesito ayuda Warwick está conmigo no, hombre, nooo no me entró en Zonjas por el CC, tío voy a poner el real buena Warwick me piro me piro me piro ya lo ha hecho he puesto mi zona y nadie podía bajar que pesadilla lo del R los de la botlane son unos pajeros de verdad, dios mío cómo están jugando qué es esta gente dios mío madre de dios tío hostia puta 16 pero cómo están jugando esta peña, tío que lo son, por dios santo de mi vida no pueden terminar, eh otra partida de 40 minutos me cago en dios hostia puta, tío hostia puta, tío la tengo con Bolazo en 10 estoy avisando hay que ir aquí, ¿podemos? dragón dragón 10 no, no, salgo me la pela oh pero llegas llegas me la puedo pillar la puedo pillar no, no yo creo que están en dragón esa se ha fumado un porro hay que ir a dragón rápido sí, tenemos que tenemos que entrar con todo, eh vale, ¿nos lo podemos hacer? ruiz, ruiz, ruiz ruiz, ruiz he matado a la serafin he matado a la serafin 2,5 o cuándo? somos 4,5, eh hay que acabar la serafin tira, tira, tira hay que acabar la serafin muy bueno, bueno no, no, peleamos peleamos, peleas peleas te juro, negro te juro hay que pushar medio hay que pushar medio tenemos que pushar medio vale, muro muro pushamos medio tú tienes tp necro puxate top en un segundo y veamos medio todos eh, puede haber cazado aquí, eh, tíos no estáis, ¿no? está pushando medio no, 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 no vamos, ahora sí podemos pegarnos te juro tengo ulti ahí voy a hacer historia, ¿vale? vale me cago en tu puta madre si está de mí no es eso, soy dios necesito ayuda estamos pegando te entiendo eh, ayudo, ayudo, ayudo choneados bien lo mato, lo mato, lo mato, lo mato lo mato, lo mato, lo mato te acabo de meter tío lo que juego increíble no flash, no flash, no flash Joder hay que acabar, eh, hay que acabar super minions, super minions full medios go, go, go full medio, full medio full medio, full medio, full medio vale, queda serafin Cura Ibai, cura Ibai, cura. En verdad no sé si se acabáis. No acabáis pero es inhibidor. 23 para Nivea, os lo voy encantando yo. Para Boliviar, perdón. Es inhibidor. Te puede curar Sena, pero... Hostia, que morís. Digamos inhibidor y nos vamos. Inhibidor, 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 inhibidor. Tiene que pegar él, tiene que ser él. 5, 5, 4, 3, 2, sale Warwick. Hay que irse, pueden venir con TP, hay que irse, hay que irse. Corred, corred, corred. Meted cajitas y mierdas. Ey, 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 me viene un Warwick rayadísimo. Ayuda, ayuda, ayuda. Voy, remen, voy. Vale, me piro, me piro. Vale, Sky, ¿qué me puedo cambiar de build, tío? Que no sé jugar Sena, tío. ¿Cómo puedo mejorarla? Y yo no voy a ir. Quitándote lo de las antigas ese y pillándote el Dominic. Sí, pero tiene mucho cura. Sí, el Dominic… O quítate el recaudador afuera. No, no. Recaudador afuera, eso ya no te renta. Píllate el dolor Dominic. No. El move o no te lo doy ya. No, sí, sí, si me lo das, no. Estoy jugando con Blitzkang, es partida más jodida, tío. Joumu por Kraken. Vale. Es que el Joumu viene muy bien, tío. No, no, la velocidad de movimiento del Joumu me está salvando la vida. Estoy en fire ahora. Vale, hay que pushar… Yo diría… Pusheamos wave de medio… O sea, escuchadme. Pusheamos wave de top y nos juntamos en medio todos, tío. Tenemos que hacer un 5 para 5 y ganamos. Vale, pero no podemos… O sea, si nos dejan pushear, no podemos acabar sin una esfera. Lo que juego… A ver, la clave sería… La clave sería una putísima bola en uno en medio, eh. De randao. Es que me calzó la bola histórica. Muy fácil. Aquí en medio. Hace bola histórica a medio, eh. Y cuando hagan… A ver, que seguramente… Si está Nibia, estamos F. Porque te mete el muro y ya está. Ya, pero bueno, puede que se despiste. Pero si no está Nibia, podéis ir con todo. Tenemos solo wards, sí. O sea, mirad el score de chocas de wards, chicos. 12, literal. Como un puto pro. Vale, dale. Bola, bola. He querido jugar una partida de cachondeo porque… No llegas con esa bola, no. La verdad es que vuestro level es históricamente mal. Estoy aquí abajo, eh. Estoy aquí abajo. 4-3-5-9-9 el chocas y se da pela. Y mirad la bola que voy a meter, eh. Vale, bola, bola. Voy. 3, 2, 1, go. Bola, bola, bola. Viene la bola, viene la bola, viene la bola, viene la bola, viene la bola. Viene la bola, viene la bola, viene la bola. ¡Ey, bolas! Vale. Tengo yo menos en el muro que ella. Tengo yo menos en el muro que ella. Es que… 6, 5… ¿Podéis puxar body? Vamos a body. Puede ser buena, eh. Vale, roto, roto, roto. Vale, pero zonialis con la bola. Eh, chocas, cuando va a impactar la wave… No, no, no. Es que esta no se espera. Atentos, 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 atentos. Ostias. ¡Los rejogisteis! No me jodas, tío. ¿Qué cojones es esto? No, doy un puto. ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Qué cojones! ¡Joder! ¡Vamos a borrar! ¡Que os van a hacer engage! Nice, 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 nice. Y esto también un minuto, eh. Es que difícil, si hemos jugado contra Nivea, tío, de verdad. No, espera, voy a poner trampas para que no sea así. Es que me siento más o menos buenas, tío. Pero es que los muros son demasiado. Vamos, nice, vamos, nice. ¿Les matamos, les matamos? Le voy a poner aquí negras, eh. No pegue, no pegue, no pegue. Vale, vale, vale. Voy inactive. ¡Guau, lo que revienta! No, no, lo has puesto hasta arriba. Lo has puesto hasta arriba, está bien. Está bien. Vale, que no se inicien, porfa. Que no se inicien. Lo rusheamos. Lo rusheó muy easy. Van a ir por aquí, yo creo, eh. Se lo están valiendo, baby. No, igual no. Dejados ver, dejados ver, dejados ver, dejados ver. Dejados ver, pero no moríais. No moráis. Dejados ver, pero no moráis. Mira, mira, Warwick. Mira, Warwick. Os va, Warwick. Os va, Warwick. ¿Lo hacéis? Creo que acabamos, creo que lo acabamos. ¡Se cumplió la trepa! No peleamos, eh. Nos podemos ir. ¡Booow! Lo que juego. Venga, espabilaos. No tienen cloud, eh. Ha gastado R la serafine, eh. Usted ha dado un puto gancho, tío. Estoy en crisis, tío. ¡Representando! ¿Habá que Oedrion? No, no. No tiene R serafine. Estoy contigo, Reven. Estoy contigo. No podemos, ¿no? Dos para… De 43 minutos, tío. Vamos al dragón. ¡Oh! Estoy aquí, eh. ¡Noooo! Perdíme. Tengo GA. ¿Podemos hacer algo o no? Tengo casi 5, sí. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo. A ver, tal vez puedes pegar un poco ahí. Buah, Necro solo ha disfrutado ahí, pero… Buena, buena, buena. Tienes mucho rango. Está bien, está bien. Ya te intenté defender, pero es que no puedo. Ya, ya. Sí, es que has puto moos, tío. No, yo no. Este es F2. Este aguanta. No, limpia wave. Limpia wave. Mira el rango que tiene Senna. Mira el rango que tiene Senna. Es una barbaridad. ¡Wow! ¡El rango de Senna! ¡Qué mejor es ese puto campeón! Cuando tiene… A 170. ¡Joder! ¡Madre mía, loco! 170 de rango, loco. ¡Qué cojones! End, end, end. Reven, estén aquí. Fugada, fugada, fugada. Es que no les veo, tío. No puedo hacer fake check. Reven, estén aquí. Yo creo que podéis pushar la wave de top o de bot. Porque medio… No vais a acabar. O sea, que… ¡Pushar! Tío, ¿me puedo cambiar algo de la build o no? No, no, no. No, que si ya revientas. No, yo creo que ya. La recogadora es una mierda, pero bueno. Sí, la recogadora es la pocha. Va un stop. A ver, me va a pillar la poti, tío, en un segundo. Yo no sé por qué te puedes recambiar la recogadora. Me quito collector por Kraken, venga. Sí, David, sí, 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 es buena, es buena. Te vas a reventar a los tanques. Eh, Ibai, te están yendo, eh. El Warwick. Fíjate el red. Sí, a ver, que da igual. Los dos vamos full build, o sea que… Sí, es para tenerlo. Todas las partidas son iguales, eh. Esto está siendo una puta locura, tío. Esto está siendo una puta locura, tío. 3-15 shockers. ¿Qué coja necesito, tío? Partidas históricas, joder. Me he pillado un Nuno, lo siento. Es que llevo dándolo todo, todos los games. Venid medio, venid medio. Eh, una bola, eh. Vamos a acabar con la bola, eh. El Bolas. A ver, estamos sin Shaco, eh. Yo puedo ir, eh. A ver, va la bola. Va la bola, va la bola, va la bola. ¡Uy! R de nuevo, entra, no hay, entra, no hay. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa si lo hago? Cuidado con la R de Serafín, cuidado con la R de Serafín. Yo no puedo llegar, porque hay un seguro. ¡Aquí a bot! ¡Estamos se acabando! ¡Joder! ¡Queden el telebot! No llegué. ¡Pero queden el telebot! ¡Está puto loco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Mira con el género. Eso no está bien. No es para qué maquina. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Eso es lo que me parió. Eso es lo que me parió. Eso es lo que me parió. Vuelvo, eh. Vuelvo, eh. ¡Me la pela! Vale, bola, bola, bola. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Y me tomo esto! Me ha ido a parte ahora, está secado. Gente… ¡Botegedme del Warwick! Quiero media de Warwick. ¡Bolivear, Bolivear! ¿Qué haces? ¿Qué haces chocas? ¡Me jodieres tú! ¿Me ayudo con Warwick? ¿Qué cojones? Tío. Vale, buena. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Qué cojones es lo que eres tú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cojones es esto, tío? Tío, tienes 200 almas, loco. Es el cap, ¿no? Porque habrá cap. No hay cap, no hay cap, no hay cap. No hay cap, creo, no hay cap. Madre mía. No hay cap, no hay cap, creo. Tengo que ir, eh. Vente. ¿Puedes venir? Sí, sí. El tío iba ahí para. Oh my god. Tío. No hay cap. 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 ¿Cuánto queda para Heraldo? Para Heraldo, ¿qué? Para Heraldo. Un minuto, un minuto. Es que estamos ahí pegando. Eh, todos terminamos la partida. Vamos, vamos. ¿Cuánto queda para el Heraldo? ¿Cuánto queda para el puto Heraldo? El yo ya la cuarta maría contagiados. Tú al minuto 40. ¿Cuánto queda para Heraldo, gente? My bad. Es algo para arriba. Poco la bola, eh. Preparado. Mira los grandes, que se ven el minimap a la enorme bola que tengo en las piernas. Eh, chavales, te pega el moco. Me presento. Soy tonto, soy tonto, soy tonto del culo. Soy viejo. Hola. Vamos, Top. No pueden acabar ellos con los inhibidores abiertos. Guay, es que no te mueres ahí, porfa. No, no muero. Quiero irme a dormir. Tú tienes que ir a bota. Tienes que ir a bota. Tienes que ir a bota, que sé. Lo curas. ¿Pero por qué no pusiáis? No, vale. ¿Por qué no está Skying aquí? ¿Por qué no está Skying aquí? Porque no puedo cruzar sin vosotros. No puedo cruzar. Están aquí, no puedo cruzar. Eh, pues tienes la cara metida en el culo. Vale, estoy cruzando. Estoy cruzando, estoy cruzando. Ven, ven, ven. Ven con los otros ahora, ven con los otros. Yo he dado la W a R, Ale. Vale, voy. Como gaste el Muro Anivia. Vale, mirad la wave de bot, eh. Hay que... Paciencia, eh, paciencia, paciencia. Si jugamos lento esto, ganamos la partida. Reven, que tienes 300 de rango, cabrón. Pega. Ya, pero que no puedo jugar. No veo una mierda. O sea, mira, les pegas casi casi desde aquí, bro. Ay, pero esquiva algo. La bola ahí me la pela. Pero no voy a ir full push con la bola, vale. La dejo ir. Lentos, 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 lentos. Tienes que esperar la wave de bot y de media. Vale, viene la bola, viene la bola. Vale. Vale, entra el Noé. Entra el Noé. Entra el Noé. La trampa se la come, le meto con todo. No me llevo para ulti, no llevo para ulti. No tiene Muro, no tiene Muro. Entro por el hueco. Vamos Nashor, vamos Nashor, vamos Nashor. Nashor. Esto que coño es, tío. Metido, que no tiene hueco. No tiene hueco, me la juego, me cago en Cristo. Hostias. Vale, a Necro le pegamos. Vale, a Necro le pegamos. No me jodas. Oh, no me jodas. Oh, lo bloqueo, lo bloqueo, lo bloqueo, lo bloqueo. Lo bloqueo con Boliviar. Mátalo, mátalo, mátalo. Eso es. Eh, Necro, va a ser, tepea la base, Necro tepea la base. Puedes tepea la base. Sí, sí, sí. Acabas tú. Acabas tú. Vale, cortad backs, cortad backs. Cortamos backs, cortamos backs. Cortamos backs. Vale, cortad backs, simplemente cortad backs. Lo que niña está vaqueando aquí. No, la niña ha vaqueado. Ah, hizo teleport, hizo teleport, hizo teleport. Ah, un auto… ¿Locura qué? ¿Locura? Venga, Necro, venga, venga. Hizo teleport. ¿Puedes acabar bien? Buah, pues está jodido. Vaquea hacia abajo, vaquea hacia abajo. Este streaming ha sido de los mejores que he hecho en toda mi vida, no es coña. Este streaming es coña que es de los mejores que he hecho. El economista no creo, ¿no? No, o sea, lo de… Sky, no me digas lo que te voy a hacer la próxima vez. No me voy a perder por eso, no coña. Cabrón, pero nadie ha cortado el TP de Anivia. Este streaming… Yo no pude cortar, no sabía. El TP de Anivia, tío. La busqué, la busqué yo. La busqué yo. El boloncho. El boloncho. El boloncho. ¿Qué se harán? Se harán… Todo. Voy a robar el naso. Le da tiempo todo. Voy a robar el naso. Voy a robar el naso. Voy a robar el naso. No está en el naso, está en el otro, yo creo. Es que si me vengo a las botas, me pillan, tío. Necesito quitear. ¿Pero la trinidad no te da más o no puedes? No creo que la… Ahora tengo 4-3-4. El bailarín espectral te da más, ¿no? ¿Cómo se dice bailarín? No sé. Bailarín. Se inscribe bailarín. B-A-I-L-A-B-A-I-O-U. Una cosa, una cosa. No os pegáis ahora porque perdemos, eh. Con el Elder perdemos, eh. Van a venir, joder. Hostia puta. Corre, corre, corre. Hostia, que me mata. No ganamos, no ganamos. Perdimos. No, espera. Hay que pelear conmigo. No, no. Limpia medio, limpia medio. Tírate boloncho incluso para limpiar la wave, eh. La siguiente. Vale. Si no tienen waves, no pueden acabar. Va a robar esto, ¿vale? Va a robar esto. Si lo robas, es histórico. Lo podría haber intentado yo en vez de tú. Perdemos. Siguiente wave la podemos. Hay que cazar a alguien. Hay que cazar a alguien. No importa ahora. Vale, pillamos la wave. Perfecto. Shokas, tienes que hacer la del héroe. Tienes que hacer una bola, tío, que pille las waves, eh. De alguna manera milagrosa. Porque podemos ganar las fights, eh. No, contra Elder ni de coña, cabrón. ¿Dónde vas? Contra Elder no podemos, no. Hay que aguantar el Elder. Hay que aguantar el Elder. El Elder, el varón y… Y no podemos pillar la wave. Va a bolazo ya directamente. Eh… Chavales, intentad aguantar. Acabo la partida. Acabo la partida. Acabo la partida. Aguantad. Aguantad, aguantad. Porfa, tirad pa atrás. Tirad pa atrás. Que nos maten, que nos maten, porfa. Acabo la partida, eh. Tienes que ir ya. Tienes que ir ya. Tienes que ir ya. Yo vuelvo con bola. Vuelvo con bola. Tienes que ir ya. Acabar, acabar, acabar. Acabo la partida. Acabo la partida. Muchísimo. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. A ver, pero que yo no podía hacer nada ahí igualmente. Ahí no puedo hacer nada igualmente, ¿sabes? Perdemos de rodillas, tío. Pero que ahí no puedo hacer nada yo. Pero que ahí no puedo hacer nada yo, ¿sabes? Yo ahí no puedo hacer nada con Kalista. Estábamos jodidos, eh. Estábamos muy jodidos. O sea, era doble dragón. Estabamos muy jodidos. Escúchame. Chicos, necesitamos un par de partidas al LoL. Las dos partidas. Cuatro horas. Hostia. 45 minutos de game cada vez. Que esto ya no se ve en el LoL en la puta vida. Solo la gente que es más mala que el hambre. Hostias. Wait, Reven ha hecho… 122k de daño. Y luego, mira, eh. ¿122k? 70, no está mal. Shaquete, 70. ¿Cómo que 70 cada año? Pues ha pegado el Shaco bastante, más que Sky. Como el Shaquete que ha pegado 70k de daño… Hay que pedir una trampa y se moría todo el mundo. No, las trampas pegaban un puto camión, eh. Es locura. El que no ha pegado mucho se chocas. 3,16. Sí, 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 sí. Me comí un pollón, chaval. Hijo de la… Hostia. Es un anticarro este coño. Me lo merecía. Me merecía hacer un anticarro. Me habéis hecho cinco anticarros seguidos. Cinco anticarros seguidos. Oye, pero chocas, por favor. Soy literalmente ya o ascos. Soy literalmente ya o ascos. Me toca a mí. Por favor. Me puse un saco de piedras. Cogedme y llevadme en la maleta. ¿En qué mundo vive chocas? Por Dios santo de mi vida. Por Dios santo de mi vida. No me puedo creer que hayamos perdido esto. Por Dios santo de mi vida. ¿En qué partida me he chocas, tío? Por Dios mío, de mi vida. De mi vida.